Todos los nicaragüenses merecemos respeto, periodistas y abogados. Así lo manifestó el padre Julio Arana de la Iglesia San Judas Tadeo ante las recientes agresiones que sufrieron los periodistas Armando Amaya y Wilmer Benavides. Bueno, pienso que una de las cuestiones importantes es el respeto a toda persona, pues también podemos pensar distinto, pero tenemos que aprender a respetar a toda persona en su integridad física y moral. Entonces pienso que tiene que haber siempre un respeto a todas las personas, sea periodista, sea cualquier otra persona que merece respeto. No tengo por qué yo violentar a la otra persona, ni físicamente, ni verbalmente, ni moralmente, pues tampoco. Entonces pienso que tenemos nosotros que aprender a respetarnos los unos a los otros. ¿Se debe respetar el trabajo del periodista en este caso? Del periodista, del abogado, de la persona, en cualquier oficio que tenga o profesión debe ser respetada. Entonces yo creo que eso es importantísimo también, porque cada quien hará su trabajo en el lugar que le compete, pues también, entonces yo creo que eso es sumamente importante. El padre asimismo se refirió a las profanaciones de algunas tumbas de jóvenes asesinados en el contexto de las protestas. Sí, el señor Cardenal, el día que celebró la misa en el cementerio, que el cementerio es un santuario, donde descansan las personas, nuestros seres queridos, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelito, nuestra abuelita. Entonces tenemos nosotros que aprender a respetar estos campos santos, ¿verdad? Y no hacer cosas que vayan más allá de un respeto también a la memoria de ese ser querido. Es como que yo rompiera una foto de la mamá de alguno de ustedes. Estoy ofendiendo la memoria de ese ser querido. Y si peor se están en los lugares, pues también no lo debo de hacer. A nivel cristiano, estos lugares tienen una importancia muy grande, pues también, porque ahí espera la resurrección de los muertos ese ser querido. Es por eso que los restos mortales deben de estar en un lugar santo, pues también así, dedicado, pues a la oración, porque sea católico o no católico, ese lugar merece respeto, ¿verdad? Entonces yo creo que es importantísimo el que se respete la memoria de todas las personas que descansan en esos lugares. De igual forma expresó palabras de aliento para todos los nicaragüenses que sufren por la pérdida de su familiar. Poner la confianza en el Señor, porque en este mundo somos transitorios, pero nuestra moral definitiva es el cielo. Ya lo decía el Señor Cardenal en su mensaje, y yo también estoy muy unido a Él en ese sentido, de la palabra, la fe, la esperanza, porque esperamos la resurrección de los muertos y en esos lugares santos, pues nuestros seres queridos aguardan, pues también, la resurrección. Aquellas palabras de Jesús. Amarta, ¿crees que tu hermano resucitará? Sé que resucitará. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida, dice el que cree en mí, ¿verdad? Pues también vivirá para siempre. Entonces, yo animo a que elevemos siempre una oración confiada, una oración suplicante, y con esperanza aguardemos la resurrección de los muertos.